Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo 3 minutos desde el Congreso del Estado de Guerrero. Para que estés enterado de lo más relevante de esta sexagésima tercera legislatura, está con ustedes Carlos Jason. Vamos a la información. La Comisión Permanente del Congreso del Estado de Guerrero exhortó a las autoridades municipales de la entidad a que realicen las acciones necesarias para la prevención y contención de contagios de Omicron, subvariante BA.2 del COVID-19, una propuesta de la Comisión de Salud. Derivados de los ahorros realizados en este primer año de la sexagésima tercera legislatura, el Congreso del Estado adquirió 30.000 despensas, las cuales serán distribuidas a lo largo y ancho de la entidad para apoyar a las familias de escasos recursos y que sean visto afectadas por la pandemia. Con estas acciones, se cumple con uno de los objetivos de la actual legislatura, el manejo transparente de los recursos financieros en favor de la población más vulnerable. En otros temas, la Comisión Permanente exhortó al Ayuntamiento de Chilpancingo para que se solucionen los problemas de las colonias en la capital que se encuentran en un alto riesgo de catástrofe. Esto con base al dictamen de riesgo de la Secretaría de Protección Civil. A propuesta de la diputada Susana Paola Juárez Gómez, las diputadas y diputados también exhortaron a la titular del Instituto del Deporte de Guerrero para que otorgue becas a las y los deportistas destacados, con el objetivo de impulsar las distintas ramas del deporte entre la juventud guerrerense. Ante el Pleno de la Comisión Permanente, rindió protesta Héctor Fernando Agüero García, al cargo de funciones de diputado local. Posteriormente, emitió un pronunciamiento al respecto, comprometiéndose a trabajar para garantizar los derechos humanos de todas las personas, en especial de la comunidad LGBT+. Diputadas y diputados de Morena, encabezados por su coordinador, Alfredo Sánchez Esquivel, dieron la bienvenida al nuevo integrante y coincidieron en la necesidad de trabajar de manera coordinada en torno a la agenda legislativa. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, junto al diputado Macedonio Mendoza Basurto, entre otras autoridades, sostuvieron una reunión con representantes del municipio de Xalpatláhuac, interesados en la búsqueda de solución a los conflictos en el municipio. Mediante acuerdos con las autoridades municipales, los legisladores les externaron su disposición de coadyuvar. La Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero aprobó el calendario de actividades, que contempla foros y programas de capacitación, actualización y mejoras en materia de desarrollo agropecuario y pesquero, dirigido a quienes integran este órgano legislativo. Para garantizar los derechos humanos de las víctimas, fortalecer la cultura de la denuncia y la resolución efectiva de las autoridades para la reparación del daño, el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero llevaron a cabo la conferencia Violencia Política y Litigio Estratégico. Esta ha sido la información más relevante desde el Congreso del Estado de Guerrero. Si te gustó el video, dale me gusta y comparte. Y te invitamos para que nos sigas en nuestras diversas plataformas oficiales. ¡Gracias!